¡Ay! Me inspiré con amor, me inspiré con amor Para cantarle a Colombia y a Nueva York Después de Venezuela, después de Venezuela Es Colombia querida, mi segunda tierra Es Colombia querida, mi segunda tierra El sitio hay añoranzas, son dos sitios muy finos Donde al compás de la cumbia, bailan los latinos Donde al compás de la cumbia, bailan los latinos Vamos colombianos, levanten las manos Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Baila esta cumbia sabrosa, goza la cumbia Mi hermano tiene sabor a la costa, la canta un venezolano Baila esta cumbia sabrosa, goza la cumbia Mi hermano tiene sabor a la costa, la canta un venezolano Goza Cali, Barranquilla, Santa Marta Cartagena, Nerellini, la guatira Baila mi Colombia entera ¡Baila esta cumbia! ¡Gracias! 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 Se oye en la lejanía Se oye esta hermosa cumbia Parece cumbia mía La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Porque se oye el pingón de tu corazón Y el mío porque ya se unen Cuando saltan, cuando están contentos, cuando tienen frío La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Yo te estoy mirando de celeste Y ya no puedo estar así en silencio Si me diste nada estoy sufriendo Por eso es mi amor que llevo dentro Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Si me diste nada estoy sufriendo Por eso es mi amor que llevo dentro Ay, piso en mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ay, piso en mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de campan Contigo quiero brindar Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Ritmo, y piso en el ritmo Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi cantor Eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi cantor Eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Eres la razón de mi existir Loquito por ti Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegialas de mi amor Tú sonríes Sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegialas de mi amor La cumbia se fue sana 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 La que baila con ganas La cumbia se fue sana La que baila con ganas La cumbia se fue sana La cumbia se fue sana Y me va La cumbia se fue sana Que basta Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.